Y yo no podía decir que no, John, imagínate. En épocas de café de política... Yo te quiero invitar a jugar al truco. ¿Te gusta el truco? Me gusta el truco. Me gusta. El tema es de qué hablamos, ¿no? Cuando, si bien es el panorama de la política, hay una amistad en el medio y se supone que de política no van a hablar. ¿Qué no van a hablar de política? Nadie se cree. A estos dos, ¿eh? A ver, tremendo partido de truco jugaron el lunes en Tigre Sergio Tomás, Massa, y Emilio de las Mercedes Monzó, el presidente de la Cámara de Diputados. Monzó fue el jefe de la campaña de Macri en 2015 y está un poquito dejado de lado, ¿no? Está enojado, está decepcionado, como mucha gente con este gobierno, pero en especial con su amigo Mauricio Macri porque no le dieron bola para el cierre de listas. Él quiso poner diputados y senadores. Le dijeron, sí, sí, Emilio, acá el que firma es Marcos Peña. Y bueno, Emilio, que es peronista, uno de los tantos peronistas que tiene el gobierno, charla. Es una persona, es un rosquero, como él bien dice. Yo reivindico la rosca. Hay remeras con esa remera de Emilio Monzó. Comen juntos con Massa hace muchos años, ¿sí? Todos los lunes se juntan, no solo con Massa, con un grupo de amigos en común. Sí, 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 y con tareas en común también, ¿no? Y bueno, parece... Contarán para el diálogo que va más allá de un solo partido político. Claro, pero bueno, parece que algo hablaron y se está especulando con que podría haber un retorno de Emilio Monzó a su partido original. Porque te acabo de decir que Emilio Monzó es peronista. Vos le preguntás a Emilio y te dicen, no, yo con el kirchnerismo no tengo nada que ver. Soy peronista identificado con Cambiemos. Estoy harto de la política. Me retiro, me voy. O me voy a una embajada en España o me pongo una consultora con Nicolás Mazot. Pero hay quien dice que lo están llevando a Emilio Monzó. Digo, si volvió Massa, si volvió Moyán, ¿no? Si volvió Alberto Fernández. Sí. Si volvió Felipe Solá. ¿Por qué no él? ¿Por qué no va a volver? Ahora, pensaba que de todas maneras Massa, más allá del regreso, no tiene que estar muy contento. Así que ahí tenemos dos desencantos juntos, ¿no? Sí, sí. Massa, bueno, pensó que iba a tener independencia. No pudo controlar su propio territorio. Tigre. Ni siquiera pudo poner a su esposa Malena Galmarini, como él quería, de candidata a intendenta. Perdió contra Julio Zamora. Pensó que iba a tener más influencia en las listas. Lo rodearon de la cámpora. Fijate que tenés cinco candidatos a diputados de la cámpora entre los primeros nueve en la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, Massa también la tiene. Creo que hay poca autonomía en Alberto Fernández, en Sergio Massa y mucha en Cristina. Bueno, este fue el preludio, probablemente, ¿no? De todas las cenas y encuentros, el truco, el de este lunes. ¿Puede ser que se venga alguno más antes de las elecciones? Yo creo que sí. Con novedades. Creo que lo que van a intentar hacer, con Emilio Monzó y tantos otros que todavía están afuera, del espacio peronista, PJ, kirchnerista, que se llama Frente de Todos, es tentarlos ya no con listas, sino con eventuales cargos. Por ejemplo, a Monzó me dicen, le podrían llegar a ofrecer el Ministerio del Interior, YPF, lo que sea para que se arrime. De vuelta a la pregunta inicial, ¿quién va a elegir el gabinete? Digo, Alberto Fernández, si llegan al poder, si eventualmente Alberto es presidente y Cristina avise. ¿Quién va a manejar realmente el poder fáctico? ¿El que armó las listas o el presidente de la nación? Porque digo, en economía, imaginate que llegan Alberto y Cristina de Vice. ¿Van a elegir a Guillermo Nielsen, un ortodoxo liberal, o van a elegir de ministro a Emanuel Álvarez Sájiz, un heterodoxo keynesiano? En la Cancillería, ¿van a elegir a Jorge Arguello, como quiera Alberto Fernández, más cercano a Estados Unidos, a Israel, a la comunidad judía en la Argentina, o a Eduardo Valdés, una persona más cercana al eje Rusia, China, Irán, Venezuela? Y muy cercano de la expresidenta también. Claro, y del Papa Francisco. Digo, ¿quién va a elegir el gabinete? Se supone que Alberto Fernández. Es un país hiperpresidencialista. Sí. Pero bueno. Pero yo te pregunto a vos, ¿quién va a elegir? Bueno, fijate quién eligió las listas, ¿no? Nos dejamos picando. Seguimos en un ratito, Johnny.